Y creo que este equipo hoy se rajó con 10 en una cancha difícil. Este gane es de ellos, de la afición que nos sigue también y de la confianza que se tiene en ellos. En un momento se jugaron por mí, yo nunca dudo de mi trabajo, pero estos son resultados. Yo sé que cuando no hay resultados, salta uno. Entonces yo estaba tranquilo que sabía que este equipo tiene para más. Hemos sumado, pero todavía no está salvado esto. Todavía es un segundo triunfo consecutivo. Salimos del último lugar, teníamos tiempo de estar ahí, pero no dice nada. Tenemos que seguir con los pies sobre la tierra. Falta mucho para que termine el torneo. Lo más importante en este momento es no bajar los brazos, estar siempre unidos. Viste cómo fue el partido. Tuvimos muchas ocasiones a gol, lastimosamente no las concretamos y eso fue el error, fue la pérdida.